Dicen que mientes, es la verdad, dicen que cantas, quiero escuchar, quiero saber más de lo que me dicen, yo quiero que sea una gota de miel, que dole más que un avión de papel, que la melodía tenga nada que ver con tu amor. Tantas personas en la ciudad cantan canciones sobre amar. Yo quiero saber menos de lo que cantan, yo quiero que sea una gota de miel, que dole más que un avión de papel, que la melodía tenga nada que ver con tu amor. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Ay, no quiero más gran luz de sal como un recuerdo de amar El fuego siempre da calor hasta quemar Ay, pero hay algo de ti quiero dudar Yo quiero que sea una gota de miel Que dure más que un avión de papel Que la melodía tenga nada que ver con tu amor Ay, pero hay algo de ti quiero dudar